Saludos amigos, bienvenidos a su canal, Neus Virales, recientemente una noticia que se ha estado comentando mucho, ha conmocionado a muchísimas personas en todo el mundo. Y es que recientemente se confirmó el fallecimiento del cantante español Enrique Iglesias, luego de ser encontrado muerto, tras sufrir un derrame cerebral en su residencia en Barcelona. Pero como murió realmente el cantante, ¿cuál es la verdad detrás de su muerte? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles de esta noticia. Fueron los mismos familiares que revelaron la lamentable noticia a sus fanáticos hace unas horas. Es de mencionar que el cantante fue encontrado por su novia en su departamento en la mañana de hoy, lo encontraron sin signos vitales, lo llevaron de urgencias a un hospital de España, pero lamentablemente ya era muy tarde. Cabe recordar que, el cantante había tenido varias recaídas de salud, cosa que es muy rara porque este cantante era muy joven para padecer enfermedades de este calibre. Recordemos que en pandemia estuvo a punto de perder la vida, tras contagiarse de coronavirus. Esta noticia ha causado mucha conmoción en varios países en las últimas horas, ya que el cantante era muy reconocido a nivel mundial, por sus famosas canciones, y además ser hijo del también cantante, Julio Iglesias. Ahora bien mis amigos, ¿qué les parece todo esto a ustedes? ¿Qué cree sobre esto que pasó el día de hoy? Comenta acá debajo en la caja de comentarios, y recuerda considerar suscribirte a nuestro canal Neus Virales. Así nos ayudas a seguir informando para ustedes, y también se mantienen al tanto de todo lo que pase en el mundo del espectáculo y la farándula.